Creo que es muy obvio que sí Sí, 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 en efecto, mi estimado tragapitos Aquí me ha dado miedo, ¿eh? Yo lo admito, aquí me ha dado miedo Todos sabemos a dónde va esto, directo al final Así soy yo, un hombre de sorpresas Moraleja, no te metas con morritas, ellas también saben machetear ¿Y esa niña qué cojones hacía ahí? Uchi, no lo sé Ay, por todo, ¿por qué la ponen así de sabrosa? Aquí afuera no hay niñas así Y obviamente está loca ¿Por qué me excita tanto? A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Creo que se deberían relajar un poco, respirar, tranquilos, calma Guagmire, esa idea es tan vacía y patética, me encanta Niña, por favor, saca esos pensamientos pecaminosos de tu mente ¡Ide tu cuerpo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No podía ser ¿Dónde está? Másation Másorada Ok, quizás tengas un punto ¡Me toca! ¡Debió llevarme a mí y no a él! ¡Esto no es justo! ¡Aca entre nos! ¡Qué suculenta chuleta! ¡Ya! ¡Ah, y a otro perro con ese hueso! ¡Oh, sí! Vaya que tenía un perro ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¿Qué no ves? ¿Pero? No tienes que tener cuidado con las mujeres Es importante, ¿no? Muchas mujeres... ¿Estaró la pena? ¡Estaró cada momento! ¿Alguno centímetros más tarde? Yo recibí hasta que el copio de la escuela ¡Dónde vayas! ¡No respondí! ¡Deprame! ¡Estar se transforma un lado! Sí. ¿Qué? Oye, ¿por qué? Ya lo sabrás. Necesito uno de eso. Os pido que estéis muy atentos a lo que va a ocurrir ahora. Su puta madre. Su puta madre. Sí. Espera, ¿qué? ¿Y ustedes? Hijo de... De perra. ¿Aún sigues con vida? ¡No! 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 ¡Corran, amigos! ¡Corran! ¡Corran! No. Pero... Hay una explicación, te la acabo de explicar, y viva Jesucristo. Efectivamente, se mamó. No. ¡No! 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 ¡What the fuck?! ¡Ya valieron madre! ¡Ya valió madres entonces, eh! ¡Ya valió! ¡Escuchaste pinche dinosaurio! ¡Ya valió verga! ¡No! ¡Ah, caray! ¿Y qué pasó después? ¿Qué? ¡A la verga! Así me gustan las mujeres, que sean chingonas así, que me carguen. Bueno, debo decir que estoy impresionado y horny al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? 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 ¡Gracias por ver!